Sean bienvenidos una vez más a la Criptoacademia. Bueno, hoy vamos a hablar de intercambio descentralizado por el sistema de Cardano de última generación, ADAX. Y que sería un protocolo de liquidez, de intercambio descentralizado. Una plataforma básicamente de la cual ustedes pueden realizar intercambio de criptomonedas con un bajo precio. Lo que puede hacer es, en el caso de que ustedes tienen un token y necesitan realizar una operación por la red de, por ejemplo, RC20 de Ethereum. Lo que puede hacer es justamente una intermediación para que ustedes puedan utilizar ese protocolo. Y a partir de ello, realizar el procedimiento pero con una comisión mucho menor. Pero ahora vamos a leer un poco más sobre qué es lo que ofrece entre tantas cosas. ADAX está en el ranking 2651. Acá aparece la página web. La parte de Explorer tiene su propia web que es Cardano Scan. Acá nos informa de las transacciones que hay. Un total del suministro de esta criptomoneda de 100 millones. Con un total de transacciones de 9.476. Tiene poco movimiento al parecer. Yo no he podido encontrar los holders básicamente. Pero bueno, vamos a cerrar estas dos plataformas. Otra información más es acá que ha registrado una fuerte alza hace un pocos días. Estaba a 37, 36 por acá. El 11 de agosto estaba a 29 centavos y empezó a explotar. Recuerden que por el anuncio de los Smart Contracts que se lanzarán los contratos inteligentes allá por septiembre de lo que es la criptomoneda ADA Cardano. Y como justamente ADAX transita por la red de Cardano y tiene mucha vinculación, la misma imagínense que se llama ADAX. Por eso es una DEX. Básicamente también se fue al alza. Ayer estaba explotando, hoy hizo una corrección. Recuerden que también puede ser una posibilidad para la fuerza de compra. Cuando baja la gente compra, cuando sube la gente vende. Es así un poco. Recuerden, no soy asesor financiero. Vamos a pasar acá. Dice, esta es la página web. Me encanta. Dice, protocolo de intercambio descentralizado de última generación. ¿Qué es ADAX? Es un protocolo de liquidez automatizado que facilita las operaciones dentro del ecosistema de Cardano. De una manera completamente descentralizada. Responde a los principios de descentralización. ¿Qué significa eso? Que no hay gobiernos, no hay entidades monovalentes que justamente supervisen o que estén ahí limitando, censurando y mermando el funcionamiento de esta web. ADAX no tiene un libro de despedidos. Nosotros eliminamos todos los intermediarios, la complejidad y los procedimientos engorrosos de la ecuación ofreciendo a los usuarios libertad de comercio sin censura o pérdida de control sobre sus activos. Dice, los usuarios pueden mantener el control total de sus tokens. No y no están obligados a renunciar a sus claves privadas para que sus pedidos se puedan registrar tal como están en un intercambio centralizado. ¿Sí? Acá hay distintas redes. Dice, resolución de problemas de mercado. Cardano, RC20, convertidor. Por eso es que es un convertidor de la red de RC20 a la que es justamente la de Cardano. Básicamente a partir de este token. Dice, el convertidor RC20 es una herramienta diseñada para que los emisores de tokens, organizaciones que desean emitir la migración de sus tokens a Cardano y sus usuarios titulares de tokens migren sus tokens RC20 a la red de Cardano. ¿Por qué? A partir de este convertidor, lo que yo entiendo, ¿no? RC20. Aquellas criptomonedas que están, por ejemplo, transitando por la red de Ethereum, ¿sí? Las pueden migrar ahora a partir de lo que es la red de Cardano, que es muchísimo más económica. Por ejemplo, ShibaSwap. ¿Podría emigrar? ¿Podría pasar eso? Bueno, entonces bajaría el gas, bajaría el Heway, le dicen también, ¿no? ¿Por qué? Porque Ethereum, por el momento, sigue cobrando tarifas elevadas. Esperamos que venga a Ethereum la actualización 2.0, de la que, bueno, traería mejoras en cuanto a sus precios. Y dice, y sus usuarios titulares de tokens migren sus tokens RC20 a la red de Cardano. Los usuarios pueden convertir sus tokens de Ethereum en solo unos pocos clics. Y cuando se mueven a través de estos tokens, se traducirán en un token nativo especial de Cardano que tiene el mismo valor y funciona como un RC20. Además, Cardano ofrece la convertibilidad bidireccional, por lo que el usuario desea hacerlo en una etapa posterior. Pueden mover sus tokens de vuelta a la red de origen, quemándolos en Cardano. Terrible, terrible esta criptomoneda, que yo creo que todavía está barata. Nuestra visión dice, ¿por qué Cardano? Es ampliamente anticipado para convertirse en el nuevo cripto estándar CETER. Los inversores reconocen el potencial de la red para desafiar el status quo incrustado en las estructuras de poder monopólicas y burocráticas dentro del mundo de la criptografía. Intercambio de activos descentralizados. Por otro lado, los AMMS, como ADAX, ofrecen una alternativa atractiva trayendo consigo innovaciones en el sector de las finanzas descentralizadas, finanzas descentralizadas de FISNO, y nuevos conceptos para la construcción de plataformas DEX basadas en contratos. Por otro lado, Ethereum y Cardano dice, El estándar ERC-20 fue inventado para Ethereum y se está volviendo cada vez más caro. Cardano promete reducir esas tarifas y acelerar las transacciones drásticamente. ¿Por qué? Por un lado, mejora la calidad y la velocidad de transacciones, y encima mejora de precio, en cuanto a las comisiones. Dice, ¿por qué ERC-20 bridge la tokenización y el token ERC-20 ha ganado popularidad debido a la enorme utilidad que proporciona en las transacciones comerciales diarias? Dice, los token ERC-20, bien diseñados, abordan múltiples opciones de utilidad. Su adopción es una obviedad ecosistema ADAX. Acá aparece fase 1, 2, 3. Por un lado, bueno, para los que quieran. Acá tienen más información, sobre todo lo que tiene que ver con la hoja de ruta, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 2 y fase 3. Este es el equipo principal. A ver si aparece Hoskinson, que es el CEO de Ada Carano, lo cual no creo. Timo Tripler, consejero delegado. Después tenés dovidas. Pet Kevicius, OCM, Muhammad, Furkan, CTO, que no sé qué es. Asesor estratégico, Maytukai, Murad Sharifli y Arturas Zvierskis. Bueno, acá están todas las personas que dan la cara. Me gusta que una criptomoneda dé la cara. Me gusta, si no, no me gusta cuando la gente no da la cara. Preguntas más frecuentes, dice General. ¿Qué aspecto tiene la distribución del token? ¿Cuándo se va a celebrar el IEO? Básicamente, acá tienen las redes sociales. Por un lado acá tienen Twitter, que yo ya lo abrí. Les voy a mostrar cuánta gente tiene. A ver, tienen 25.300 personas, ¿no? 25.000, sí, 25K. 25.300 suscriptos para lo que es ADAX Pro. Acá, con la actualización de la información para aquellas personas que quieran ingresar. Todo lo tienen desde CoinMarketCap. Por otro lado, ADAX Pro tiene 11.637 miembros en lo que es Discord, la comunidad de Discord, ¿sí? Y, ¿qué otra cosa más? También tienen Reddit. Vamos a ir a Reddit. No, es Discord, perdón, me confundí. Vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar. Ah, este grupo de Telegram tiene 17.108 personas. Dentro de todo, va aumentando, ¿sí? La cantidad de personas. No se puede decir que tiene 100.000 o 600.000 como lo que es Shiba Inu, que es una locura. Pero, sin embargo, van, ¿sí? También es un proyecto que no tiene demasiado tiempo de existencia, ¿sí? Exploradores, entonces, Carlos Carlos, la comunidad Reddit, Twitter, Telegram. Instagram, acá está Jitbook, también, y la página web. El Shard mostró una caída en un momento, que había estado espectacular entrar y comprar, pero bueno. Así que esa era la información para ustedes. Por otro lado, quería hacer un análisis rápido de lo que es Bitcoin contra USDT. ¿Saben por qué hago el análisis de Bitcoin contra USDT? Porque si Bitcoin está bien, si esta criptomoneda está bien, que capitaliza el 50% del mercado, también da la pauta de la información de cómo están justamente las altcoins. Las altcoins, justamente, suben o bajan en función de las subidas y bajas de Bitcoin. Así que vamos a ver que acá he encontrado un cruce dorado. Esto es algo espectacular, algo que da una buena información. Esperemos que se concrete este cruce dorado. Si se da esto, significa que puede ser un tiro al cielo. Lógicamente que el mercado es muy fluctuante del mundo criptográfico. Con lo cual, podemos esperar un comportamiento dinámico a la baja o la alza. Pero bueno, al parecer, más a la alza. Las medias móviles exponenciales muestran un comportamiento alcista. Estas líneas que están acá. Pero por otro lado, justamente, por otro lado, el Parabolic SAR también muestra una perspectiva alcista. Si vamos al Concorde, tenemos volumen, tenemos fuerza de compra superior. Las ballenas, como le dicen los que tienen un capítulo. Los institucionales también le dicen. Los que tienen mucho, los millonarios. Y por acá se está saliendo la tendencia. Eso no es un buen indicador. No me está cerrando eso. Que salga a la parte negra no es una buena perspectiva. Pero bueno, esperemos que se lateralice o que mejore ahora por el momento. El mercado está mostrando que Bitcoin estaba en 49.000. Recuerden que ayer estaba en 50.000. Vamos a ver ahora cuánto está. Hasta hace un rato lo había visto. 49.258 es el valor de Bitcoin. Con un descenso de 2.14. La número 1 del mercado. Ethereum se mantiene firme ahí en los 3.310 dólares. Los alcistas la están sosteniendo y no están dejando que los bajistas la lleven ahí a los 3.000, 3.100. Que era un poco la perspectiva que se esperaba para hoy. Ada Cardano se mantiene omnipotente frente a la caída de algunas otras criptomonedas. Por ejemplo, se muestra con un ascenso de 1.35. Recuerden que ya con el anuncio del lanzamiento de los Smart Contracts en septiembre. Esto puede revolucionar el valor de esta criptomoneda. Para mí va a seguir subiendo pasando septiembre por ahí. Para aquellos que quieran hacer una oportunidad de trading. Tienen que, bueno, básicamente comprar y después vender. Comprar para el que considere si está baja. Muchos dicen si ya ha pasado el tren. Yo no creo que haya pasado el tren de Ada Cardano. Va a llegar por lo menos unos 4 dólares para mí antes de finalizar el año. Fíjense bien. Puede duplicar un poquito más el valor. No se sabe. Así que bueno, eso. Les voy a mandar un abrazo inmenso. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Estarían participando por el sorteo de Shiba Inu de 5 millones. Ahora cuando yo ya llegue a los 5.000 suscriptos. No me falta mucho. Realizo el sorteo. Ustedes tienen que poner básicamente un comentario debajo del video del sorteo. donde dejen su correo electrónico. Y por orden de llegada dejen el número que les sigue. Así que bueno, un abrazo inmenso y gracias por estar.